Bienvenidos todos a un nuevo video educativo, en esta oportunidad hablaremos sobre estructuras de mercado. Aquí les habla Benjamín Isaza, trader y analista de BainCripto. Antes de comenzar les recuerdo suscribirse en Telegram a nuestro canal Premium donde compartiremos las mejores señales de trading además de poder participar activamente en nuestro canal abierto oficial para resolver todas sus dudas respecto a cualquier cripto activo de la mano de los mejores traders. El día de hoy vamos a hablar sobre estructuras de mercado. Es uno de los puntos focales del análisis técnico que nos permite tener una alta rentabilidad en el mercado y evitar caer trampas del mismo. La intención es identificar si lo que tenemos es una estructura alcista o por el contrario lo que tenemos es una estructura bajista, lo que compone de altos y bajos cada vez más altos. ¿Listo? Vamos a identificarlo. También vamos a aplicar en primera instancia las teorías elementales o los métodos que ya hemos explicado en videos anteriores como el método de Wyckoff y el método de Dow. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes muchachos comiencen a identificar dónde yo debo entrar y por qué no debo entrar en un punto clave de liquidez. Recordemos que un activo entre mayor liquidez pues nuestras operaciones van a representar menores pérdidas. Lo importante es identificar esas zonas de compra y esas zonas de venta para que nosotros evitemos pérdidas. ¿Sí? Les voy a dar aquí un ejemplo. En este caso aquí estamos utilizando el oro en esta oportunidad pues estamos utilizando el oro y si ustedes se fijan aquí nosotros tenemos una tendencia alcista. ¿Listo? Pero esto es una segunda tendencia. ¿Listo? Entonces nosotros nuestra entrada perfecta o nuestra mejor entrada sería en esta zona ¿Cierto? Porque ha creado un rechazo y nuestra segunda vela fue una vela envolvente. Entonces si nosotros entramos en esta zona que esta es una zona de liquidez ¿Sí? O sea es una zona aquí que utilizan los compradores ¿Sí? Entonces estamos hablando de que aquí hay mayor demanda ¿Sí? Y lo están utilizando como una zona importante para comprar. Aquí fue efectivo ¿Vean? Hay una vela envolvente. Entonces por lo tanto nosotros nosotros al ver un rechazo en esta zona lo que podríamos hacer en temporalidades más pequeñas es comenzar a buscar una entrada en esa zona. Nos podemos apoyar en otros indicadores como la MACD, el RSI, etc. El indicador con el que ustedes se sientan más cómodos al momento de realizar una entrada. Ahora si no pude entrar, lo que tenemos es que comenzar a identificar aquí la siguiente zona que sería una zona de resistencia ¿Sí? Y como ustedes pueden identificar aquí, esto es en temporalidad diario y aquí lo que hizo fue una especie de acumulación ¿Sí? Aquí lo está aquí en temporalidades más pequeñas en estos rangos vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en temporalidades más pequeñas, por ejemplo, de 45 minutos Vamos a identificar esta zona. Aquí, si ustedes se dan de cuenta, en temporalidades mucho más pequeñas lo que está haciendo es acumulando. Vean aquí como utilizan las zonas para comprar, vender, recomprar, vender. ¿Sí ven? Como están utilizando aquí nuestras zonas. Por ejemplo, una zona aquí ya clave Por ejemplo, aquí fue este fuerte rechazo y podríamos haber tomado esta pequeña subida que hizo acá para tomar beneficio. ¿Sí? Entonces, a pesar de que esto es un canal lateral ¿Sí? Esto es un canal lateral, pues dentro de ese canal también se compone de otros pequeños canales alcistas y bajistas y del cual nosotros podemos tomar beneficio. ¿Listo? Hasta que decide hacer un movimiento fuerte y continúa al alza. ¿Listo? Que es lo que nosotros vemos aquí en temporalidad diaria Ahora, cuando nosotros decidimos, por ejemplo cuando nosotros generalmente cometemos el error por ejemplo en este punto que es un punto clave ahí ya nos presenta un fuerte rechazo sería una señal bajista ¿Listo? Pero entonces fíjense en cómo se comporta ¿Sí? Hay demasiado movimiento aquí en esta zona hay demasiado interés hay una pelea entre compradores y vendedores ¿Sí? Esta batalla pues la termina ganando los vendedores pero fíjense en cómo cómo se sigue comportando liquidando este punto y obviamente digamos que para realizar trading en esta zona pues resulta muy complejo si nuestra entrada no fue justo en la zona de rechazo que en este caso sería muy cerca de los $1,816 dólares ¿Sí? Entonces lo que lo que se haría pues sería scalping ¿Ya? Porque vas contra tendencia que es una tendencia alcista ¿Sí? Y sería operar contra tendencia lo mismo sucedió acá aquí también hubo un fuerte rechazo y se fue a la baja ¿Listo? Entonces ¿Qué digamos que qué error podría haber pasado? Por ejemplo que yo en este punto tenga por ejemplo un programado aún sin romper yo tenga programado una entrada en esta zona entonces nos preguntamos ¿Pero por qué el mercado se va contra mí? Pues justamente porque nosotros estamos programando en una zona de ruptura que posiblemente puede romper pero si nosotros no identificamos que esta es una que esto es una zona de liquidez ¿Sí? Por eso se ponen soportes y resistencias estamos hablando de que los soportes y las resistencias son zonas de liquidez ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener muy claro eso el soporte y la resistencia son son puntos de liquidez entonces lo que nosotros tenemos que hacer es por ejemplo aquí como lo que hizo acá hizo una ruptura todavía no entramos ¿Vieron que se devolvió? ¿Se vio? Y nuestra entrada sería justo aquí ¿Sí? Aquí si nosotros lo vemos en temporalidades más pequeñas volvemos nuevamente a los 45 minutos fíjense aquí que lo que nosotros vemos en diario fue rompió aquí nuevamente devolvió es un throwback nuevamente subió está de suyo con más fuerza ¿Sí vieron? Entonces todavía no entramos y aquí esperamos este 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 pullback ¿Listo? Aquí lo que nosotros vamos a esperar es este pullback y como vimos que hizo aquí un doble suelo lo voy a agrandar aquí un poco más para que lo vean más claro entonces aquí lo que hizo fue hizo la primera ruptura devolvió aquí hubiera sido una entrada limpia ¿Listo? y nuevamente comenzamos a aprovechar a tomar beneficio nuevamente devuelven el precio y fíjense aquí como lo está utilizando ahora como zona de apoyo ¿Sí? haciendo prácticamente que un doble suelo entonces al realizar este doble suelo pues aquí sería nuestra entrada sería una entrada limpia y estoy más que seguro que aquí los indicadores también nos hubieran podido apoyar nos hubieran nos hubieran apoyado vamos a poner la MACD por ejemplo bueno ok fíjense cómo se comporta la MACD en la MACD lo que nos está mostrando es una pequeña divergencia alcista ¿Sí? entonces estamos está marcando una sobrecompra ¿Sí? al ubicarse por encima del histograma lo que nos está marcando una sobrecompra y por ejemplo aquí aquí habría un cruce falso ¿Sí? sería una falsa entrada donde tú piensas que va a caer el precio ¿Sí? porque aquí vemos que hay debilidad compradora y nuevamente nos comienza a mostrar ventas entonces muy seguramente muchos que entraron aquí apoyándose en la MACD pues terminaron en perdidas porque el precio siguió subiendo o lateralizó y continuó subiendo ¿Listo? es por eso que es importante nosotros identificar si estamos dentro de una tendencia alcista o por el contrario estamos dentro de una tendencia bajista si nosotros estamos dentro de una tendencia alcista nosotros tenemos que darle prioridad a la tendencia no irnos contra la corriente ¿Listo? y ya básicamente lo que tendríamos que hacer es ir apoyándonos en las rupturas de una zona de liquidez entonces a nosotros ver que el indicador se comporta diferente a como nos muestra la gráfica pues básicamente sería una entrada de mayor riesgo ¿Listo? recordemos que los indicadores se manejan es a través de estadísticas y pues nosotros no nos podemos apoyar en ellos al 100% aquí está el mejor ejemplo ya que aquí nos está marcando que hay una sobrecompra y poco a poco nos está mostrando que hay fuerza vendedora pero la fuerza vendedora no es tan fuerte por así decirlo para que el precio del oro caiga el valor de su precio ¿Listo? y lo que nosotros tendríamos que hacer sería identificar aquí zonas de rebote al crear un doble suelo y lo que nosotros podríamos hacer sería continuar con nuestra proyección que en este caso sería alcista ¿Listo? aquí ya nos tendríamos que identificar por ejemplo en fundamentales mejor dicho hacer realizar un estudio completo técnico para identificar una zona clave de entrada ¿Listo? entonces muchachos esto es clave para nosotros saber dónde podemos entrar y dónde no ¿Si? entonces si el error es mío o el error o el error está en el movimiento del precio aquí también va va a va a ser clave nuestro nuestra manera de pensar ¿Si? porque veo que muchos dicen es que cada vez que yo entro del mercado va en mi contra es que el exchange no me quiere es que el exchange quiere mi dinero ¿Si? o sea ese tipo de pensamientos no son válidos al momento de tu realizar una entrada nosotros lo que tenemos que hacer es identificar dónde yo puedo entrar dónde es una zona de liquidez por ejemplo si yo hubiera entrado aquí si yo hubiera programado aquí la entrada ¿Cierto? porque yo les digo muchachos esta es una zona de liquidez y aquí debe haber ruptura entonces la entrada está en 1833 entonces todos entraron ah no porque es que Benjamín dijo que la entrada era en 1833 entonces yo ya programé y mi entrada está en 1833 y le voy a poner un por 100 le voy a poner un por 200 le voy a poner un por 300 ¿Qué hizo el precio? rechazó y se fue para abajo ¿Listo? entonces la señal estuvo mal la señal no estaba correcta no si la señal estaba correcta pero lo que tú debías hacer era entrar en una zona de ruptura como lo hizo acá con fuerza ¿Listo? y para identificar esa zona de ruptura nosotros también o sea nosotros no podemos entrar por entrar ¿Si? eso es entrar por entrar nosotros tenemos que entrar con la certeza de que así va a ser esa fuerza y ese movimiento ahora si nosotros hacemos una entrada con bajo apalancamiento quedan muchachos que estamos aquí hablando por ejemplo en spot por ejemplo esto sería básicamente una pérdida del 0.5% en spot ¿No? si nosotros usáramos apalancamiento esto sería básicamente no sé como un como un 2.5% si fuéramos por 5 ¿Si? si fuéramos por 5 esto sería así aproximadamente un 2.5% y si fuéramos un por 10 sería un 5% aproximadamente ¿Listo? dependiendo de nuestro broker dependiendo de que tan altas también sean las comisiones en el apalancamiento pero sería un aproximado ¿Si? entonces muchachos nosotros tenemos que saber identificar nuestra capacidad de esto esto no quiere decir de que no se puede utilizar un por 100 de que esto no lo que pasa es que para nosotros hacer o realizar una entrada por 100 nosotros tenemos que hacerla lo más limpia posible ¿Si? por ejemplo aquí volvemos a este ejemplo donde ya nos hizo por ejemplo un suelo y nos está haciendo en este punto un segundo suelo aquí cuando nosotros vemos este comportamiento pues básicamente lo que estamos haciendo es una entrada segura y aquí si podríamos nosotros utilizar un por 100 y lo podemos seguir manteniendo para tomar beneficio básicamente sería el beneficio ¿Cuál sería? el beneficio sería esta zona de acá ¿Si? con un por 100 tomamos el beneficio prácticamente en esta vela cuando vemos el rechazo en esta vela o cuando vemos el rechazo fuerte en esta vela ¿Si? entonces básicamente es eso muchachos nosotros no podemos meternos con un por 100 tampoco vuelvo y le repito nosotros no podemos meternos con todo el capital muchos se van con 2 mil dólares 3 mil dólares se van con todo el capital no podemos hacer eso porque el riesgo es mayor les recuerdo y grabenlo muchachos 10% 10% y como les vuelvo a repetir lo que nosotros tenemos que identificar es si estamos dentro de una tendencia alcista si tenemos una tendencia bajista y así mismo nosotros vamos a entrar a operar ¿Listo? Si hay una tendencia lateral en las tendencias laterales no se opera vuelvo y le repito en una tendencia lateral no se opera hasta que nosotros podamos ver identificar la zona de ruptura si rompe arriba pues nosotros lo que tenemos que hacer es programar al alza comenzar a buscar puntos de entrada al alza ¿Si? y le recuerdo nuestra zona de confort siempre va a ser aquí en las zonas de rechazo ¿Si? si nosotros vamos al alza lo que nosotros tenemos que buscar es que comiencen las ventas ¿Si? y que presente un rechazo para nosotros programar el alza ¿Listo muchachos? esto es clave esto es fundamental ¿Si? y nosotros no podemos entrar en una zona lateral vuelvo y les digo nosotros no podemos entrar en una zona lateral por ejemplo aquí en esta zona de acá se las voy a marcar acá esto es una zona peligrosa esta es una zona peligrosa como les digo en la MACD aquí en la MACD aquí en la MACD en esta zona nos estaba marcando una sobrecompra ¿Si? y fíjese que aquí su comportamiento comienza a lateralizarse o sea está distribuyendo su precio entonces aquí su precio va a caer y esto es lo que nosotros tenemos que identificar si está acumulando o distribuyendo para así identificar nuestra siguiente tendencia entonces como vemos aquí que está distribuyendo pues básicamente lo que vendría a ser a aparecer sería una tendencia bajista y donde nosotros tenemos que entrar aquí en esta zona de ruptura aquí aquí es donde nosotros vamos a entrar ¿Si vieron? porque fue un punto clave veanlo aquí fue la ruptura y nuevamente aquí la replicó ¿Si vieron muchachos? entonces si nosotros vamos a entrar aquí en esta zona alta pues lo que teníamos que hacer sería programar y poner un buen stop loss que las pérdidas sean muy pequeñas 10% 20% ¿Listo muchachos? entonces eso es todo por el día de hoy nos vemos hasta la próxima gracias por ver nuestro video educativo de esta semana espero les haya quedado un poco más claro el concepto aplicado dale manito arriba si te gustó suscríbanse en este maravilloso canal clic en la campanita para que no te pierdas ni un solo video y noticias importantes del mundo de los criptoactivos antes de irme le recuerdo también suscribirse a nuestro canal de telegram en donde contarán con el mejor equipo de traders y las mejores señales totalmente gratuitas y con tan solo cuatro vasos podrán gozar de todos los privilegios en el canal premio quien les habló Benjamín Nisaza trader y analista de Bencrypto hasta la próxima